Resuelto los problemas de conectividad, entonces tiene la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires, Graciela Camaño. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. La verdad es que no iba a participar del debate porque me siento ampliamente representada por mis dos colegas de bloque que preopinaron, el diputado Sarguini y el diputado Contigiani. Pero me interesa mínimamente dar un punto de vista respecto a de qué estamos hablando por algunas cosas que escucho y que realmente me hacen asombrarnos porque a veces en nombre de la verdad, esa famosa frase que se antepone ahora a todos los discursos políticos, se dicen barbaridades. Mire, Presidente, el sistema previsional que está en el marco de lo que significa el constitucionalismo social en la historia de la humanidad, viene a asegurarle a las personas que trabajan, que hacen lo que se denomina en el constitucionalismo social la previsión social, o sea, la posibilidad de previsionar para el futuro, para la vejez. Y en ese sentido, lo que se pensó, lo que la humanidad, el mundo occidental pensó debía ser el sistema previsional, en esa tercera pata que tienen los trabajadores, el derecho individual, el colectivo y el sistema previsional, lo que se pensó es un sistema que esté absolutamente vinculado al hombre que trabaja. Por eso la jubilación es un porcentaje del salario del que trabaja, porque se quiere dignificar al jubilado, que no pierda su estatus de trabajador, que lo siga teniendo. Y la realidad nos indica, señor Presidente, que todo esto en la Argentina se perdió. Lamentablemente, escuchaba a alguien que dijo que es una buena ley esto. Miren, las leyes no son ni malas ni buenas. En realidad son efectivas o no son efectivas, sirven para algo, a veces sirven para alguien, lamentablemente, pero no son ni buenas ni malas. Y nosotros debemos admitir, señor Presidente, que el tema jubilatorio es uno de los grandes fracasos de la dirigencia política de todos los tiempos de la democracia. Hemos abandonado el norte de lo que implicó, lo que significó el sistema previsional, y hemos dejado a la vera del camino todo eso para empezar a discutir respecto a cosas pequeñas, los devaneos, las privatizaciones, las estatizaciones, la falta de movilidad, el cambio de fórmula, el congelamiento, los achatamientos, la cantidad inconmesurable de juicios que tienen que hacer los jubilados que pierden la vida, no obstante lo cual, hay abogados que tienen jugosas ganancias de estos juicios, fallos de la Corte Suprema de Justicia, fallos de la Corte Internacional de Justicia, porque Argentina tiene fallo internacional en materia jubilatoria. Lo cierto, Presidente, que desde el año 2018 los cambios que se realizaron en materia jubilatoria y que se profundizan en el 2020, lo único que lograron es modificar para mal la jubilación. Mire, la ley 27.426 que se aprobó en el 2017, y esto lo votaron, como alguien dijo por ahí, los diputados de las provincias, porque es cierto, el matrimonio no tenía mayoría para sacar esa ley. Yo ahora veo que se rascan las vestiduras, hablando mal de la ley, gente que la votó. Bueno, esto significó un 14% menos, porque eso es lo que se salteó el ingeniero Macri cuando propuso su modificación. Y esto fue de vengado en el segundo semestre del 2017, por eso estamos seguros que fue un 14% menos. La 27.541, que es la ley que se le dio de emergencia al doctor Alberto Fernández, implicó, señor Presidente, suspender en marzo el 11,56% del aumento y en junio el 10,9%, que también estaban de vengados y que correspondían al segundo semestre del 2019. El doctor Jauregui, que es un experto en materia de seguridad social, calcula, señor Presidente, que entre marzo del 18, los que ganaban 20.000 perdieron el 11%, y los que ganaban alrededor de 130.000 pesos perdieron el 13%. El 13% que les comento es lo que la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, les descontó a los jubilados en el año 2001 y que de alguna manera fue uno de los motivos, además de los problemas políticos, que generaron el famoso 2001. Hace poco tuvimos el aniversario, que dicho sea de paso por algunos que opinan a veces adentro de ese recinto y uno se tiene que callar, lo restituyó el gobierno del doctor Dualde. Ahora, fíjense en ustedes, era un 13%. Esto va siendo desde un 10 a un 13%. O sea, humildad, señores, como dijo el doctor Sargini, humildad. Dejemos eso de que la verdad que... No, miren, la dirigencia política, con el sistema previsional, con los jubilados, tiene una deuda magistral y la verdad es que cada uno se ponga el sallo en esta discusión. Porque todos los desaciertos tienen autores y toda la dirigencia política en la Argentina lo único que tiene para mostrarle a los jubilados es el fracaso. Esta fórmula no resuelve nada. Por eso nosotros decimos, se necesita sí o sí tener un tope. Nosotros no podemos hoy salir de la sesión y que los perdidosos de la jornada gloriosa de vacunación y aborto sean los jubilados. ¿Saben por qué? Porque desde 1983 vienen perdiendo consecutivamente y siempre. Es una ironía muy grande, señor presidente, lo que ocurre en la Argentina. Es el fracaso de la dirigencia política y es el fracaso de toda la dirigencia política. Yo me incluyo porque tengo la modestia de saberme parte de una dirigencia política que sigue queriéndole hacer creer a los argentinos que la discusión es una fórmula. La discusión no es una fórmula, la discusión es que la política en la Argentina no está sabiendo darle las respuestas que la sociedad necesita. Gracias, presidente, por su paciencia. Gracias, diputada.